chiquita la cuchara no viene bastante que frutas trae que rico piña mire que rico sabor a chicha tiene como conservada como esto lo tienen como varios días cuando algunos hacen chicha con solo fruta el saborcito ese tiene así es la va chicos compartan agarren agarren gracias a la a la muchacha a la Bessy a mi se me hace que esto es lo que aquel amigo mandó o algo que le digo compartanlo no aquel que le mandó para las que fueron a vacunar o algo no esto es aparte suyo esto yo lo compré ayer que fuimos a la noche al super me dijo que me iba a subir a la tortuga ajá ah pues el sapito hija el sapito el sapito ay hombre no boten nada no lo boten no lo agarran pues en la bueno no está dulce como el propio de los botones no es que está más diferente si la verdad que sí ah sí hombre muchísimas gracias qué rico ese es diabético no le pregunto por favor ah pues sí hombre ese es diabético ese es para los diabéticos también vaya 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 no que ya podés dígale vuela bueno vamos a ver cómo va la tamaleada para saber un poco de eso también por ahí están los chicos vamos a pasar acá primero veo yo que están disfrutando hola hola ya me voy a caer ¿cómo la están pasando? y usted también una belleza ¿creen que no es una belleza tener en el lugar de uno ya un lugar así miren en el verano toda esta agüita clarita y es que ahorita porque pues sí por lo del invierno pero con aquel agua está súper adicioso sí la verdad sí la verdad que estamos súper bien ya en el verano primeramente Dios se va a mandar como a secar y va a ser como una mini piscina arreglada alrededor con cemento un empedradito ahí va a estar súper mejor para poder bañarse ahí ve sí por hondo ajá por hondo porque así como lo ven ahorita hay piedras y peligroso pues pero bueno les va quedando muy bonito la verdad que sí y las cosas que vengan van a ver las diferentes sí primeramente Dios primeramente Dios por ejemplo todo esto no estaba y miren hoy aquí puede pasar alguien con su chavita sentarse si trae a los hijos uno no sabe a la novia a la novia aguardo pues y más siete en la noche uy puede traerse como ya va a haber ya va a haber no pero mejor todavía a la esquina apagamos la luz muchas gracias gracias pues la no la verdad que está bien chivo en casita y la allá la verdad que sí trae más que ya debe haber luz unas unas cocinitas diferentes uuuuuh como arroz dijo hay un amigo ajá más hay luna viendo las estrellas ajá yo y el gordomelo ajá el gordo qué romántico no creo el gordito no no romántico porque con la pareja es que él no dijo que yo pongo le dijo pago cito le dijo le dijo le dijo ya no entendíamos vamos a por si pues si está precioso de verdad no la verdad que está bien chivo a usted que le ha parecido no es lo mismo como verlos en los videos y estar disfrutando en realidad en videos si juega que chévere ajá bueno pues entonces sigan disfrutando bueno vamos a ver la tamaleada a ver cómo va si mire cómo está ahí con todo ajá huela ay un anuncio donde salían unos pies así como los suyos así como los de ustedes dicen muy bien así de qué era ese anuncio a mí me olvida pero yo lo veía también yo creo que le daban publicidad no sé si a una como coca o no sé qué pero le daban publicidad estaban dos así ajá pero en unos pies que se movían no pasa nada mejor que se sientan tranquilos disfrutando el ambiente claro no hay nada más lindo pues si ve la naturaleza la brisa los pajaritos es que está bonita vista todo es que estamos nosotros por eso era que mira a uno mira a uno para acá este como se la están pasando la verdad es lo bueno disfrutar los momentos yo lo veo bien relajado si es lo bueno que la pasen bien claro si si pues si la verdad que esta parejita es una parejita creada de amor Alex no hay nada más si se contaban divina la pareja sabes que es lo que yo quería saber como que empezó lo que cuente la historia como como empezó su noviazgo por primera vez desde el comienzo prácticamente como fue que se conocieron porque dice que usted es de Estados Unidos y él es de México como fue que se conocieron lo principal pues cuando usted estuvo trabajando o algo así como fue que se conocieron como niña no mira como pasó es que yo estaba yo lleve yo lleve desde Texas y él ya también no sé cuánto tendría y tenía un poco también quizás un año entonces yo estaba en las vacaciones y yo tenía que ayudar a mi mamá a trabajar verdad porque mi mamá estaba mal entonces él trabajaba como decía una prima entonces la prima me dijo a mí que si quería ir a trabajar con ella para sacar dinero verdad ajá yo dije pues yo voy entonces la prima pasamos a él me dice después me platicó pasamos por él a su casa y él se mide nos miramos de la manera de nochecita pero en el día cuando ya andábamos trabajando en el campo que dice que me lo dice mira esa niña dice por favor y antes de eso qué edad tenía usted 14 años 14 años y usted 16 años dice oh estaban sin potes los dos eran unos niños no arruinemos va va entonces continúe continúe sí pues yo me traba mi chongo como así normita me ponía mi chongo arriba y es para trabajar verdad y hay que decir mira por esta que la doy lastimada porque está infoncita ella para acabar él dijo que me fue él me fue a ayudar a piscar para terminar porque le dio compasión eso fue cuando él me dio más cerquita y yo pues no yo no hice mi casa no hice o sea como nadie se lo vi ella más ella me dio vergüenza me dio vergüenza porque me vino a ayudar verdad que eso es lo que pues me dio no lo que está agradecido después a un poquito tiempo yo ya iba a cumplir mis 15 años y mi mami y pues yo quería bailar y me gusta mucho bailar antes pero no estaba mucho y mi mami le digo mami tú no me vas a hacer una quinceañera le dije como no haces le dije ¿me das permiso ir a un baile? la prima de él me invitó a un baile ah usted ya había no no todavía no 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 ok entonces mi mami me dice no no porque pues chica verdad no me queda de estar entonces le dio permiso que el tío de él le dio permiso que pueda pues que va que Rosy va te compra su vestido ya me peiné me arreglé y dijimos no voy a ir pues ahí en el baile después no dejo que él diga ahí en el baile pues pasamos y lo mire no van a creer lo que vio lo que vio vio el amor de su vida ay 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 mi señor mire mire locura verdad porque yo no lo puedo creer porque cuando lo mire no crean que le mire su el tenía él tenía su cabello en los 70 los 70 su estaba largo con el cabello largo estaba como el garza una mona muy guapo si si así de bien flaquito pero también yo estaba bien bien saludable y acá lo mire flaquito pero cuando una vez que vino vino a saludarme lo saludé pero tenía un día muy bien porque todos están bien verdad ya me dice la prima pues yo ya sabía que te había hablado me dijo oye les y bueno entonces ya le tomé otra pero para cuando él se dio la vuelta lo que me flechó a mí no fue las pompis no no las pompis que lo voy mirando que digo wow como unos pantalones apretaditos como se estaban ajá como se estaban en los 70 pegaditos y la campana ponte yuca le decimos nosotros ajá y él los traba pero bien pegaditos en duraitos blanco y luego la campana con sus zapatos y a mí le hicimos pompitero pompis o sea que a usted lo que más le agradó de todo fueron las pompis o sea o sea para que mire si nos fijamos en los sentimientos de los hombros pero a la parte al lado interesante ajá y él dice que no podía creer que esa niña porque me dice que era niña yo también era pero también era o sea que los hombres son viejas así machistas que a uno le dicen niña ni por qué estar de las negras ajá dijo ella es rosy porque me dijo ya no miró pues ya señorita arregladito ella es una muchacha ¿no? verdad ahí bueno después la chica le salió pues en ese la saque a bailar y no salió y todo pero ya no la solté toda la noche se la agarré la mano y ahí la tuve la otra y toda la noche o sea que disfrutaron toda la noche no le dio oportunidad a buscar otro nada con nada me dio oportunidad y no y en ese tiempo se usaba de que de que no podías bailar nomás que un solo muchacho el tío del el tío del dijo tienes que bailar con el todo que te pide tienes que bailar y entonces dije pues no me puedo quedar nomás con él le daba bailando pero no me dejaba bailar con otros juela y me soltaba así pero regresaba para acá hasta dulce le pide la mano de usted y cuántos años llevan de casados no pero que cuente la parte donde llegaron así esa parte cuente hace falta esa lo más interesante lo que pasó pide otra vez pepe pepe amiguita